Si quieres ver este programa online en directo lo único que tenés que hacer es ingresar a la página oficial elgarage.com Además lo que te permite este portal es ver la programación completa de este canal. Hace muy pocos días se realizó la presentación oficial de los motores fuera de borda Evinrude E-Tec G2 de 150 y 200 HP de potencia. Por supuesto te mostramos todo en Paralelo Cero. Hoy nos encontramos en Nordelta porque aquí se está presentando oficialmente el motor Evinrude E-Tec G2. Contanos en qué consiste este lanzamiento, este gran evento. Mirá, estamos presentando en la Argentina la línea de Evinrude G2 de 150-200 caballos. Y bueno, estamos acá con todos nuestros distribuidores de toda la Argentina, inclusive algunos de Uruguay y Paraguay. Vamos a tener pruebas de agua con varios astilleros motorizados en las lanchas con Evinrude 150 y 225 y 250 G2. Ariel, ¿a partir de cuándo se comercializan aquí en la Argentina? A partir de este instante, así que si querés comprar tu motor, podés pasar. Bueno, contémosle a la gente que también estamos con Enrique, que es representante de BRP. Contanos cuál es la estrategia de marketing aquí en la Argentina. Vamos a tener una estrategia de marketing digital muy fuerte con Facebook, con las medias sociales, pero también estamos trabajando con ellos en otros sitios como por ejemplo Mercado Libre para ponernos productos para la gente, para que ellos sepan que tenemos las ventajas que tenemos, la tecnología y todo más. Sabemos que estos motores fueron lanzados ya en Estados Unidos y queremos ahora la repercusión a nivel global. La recepción ha sido muy buena, toda la gente recepcionó el motor muy bien. Ahora tenemos que entregarlos en Argentina para que ustedes puedan disfrutarlo también. Desde que se presentó en Estados Unidos en junio de este año, hemos vendido una cantidad de unidades en todo el país a gente que solamente por internet se enteró de la existencia del motor y de todas sus cualidades y que sin haber visto uno los ha comprado. Entonces tenemos distribuidores de todo el país que ya están esperando sus primeras unidades. ¿Podemos hacer una síntesis de todo lo que sabés acerca de estos motores? La base nuestra de nuestra tecnología es tecnología limpia, tecnología ecológica. De ahí viene el nombre ITEC, ¿no es cierto? Tecnología ecológica. Y lo que nosotros empezamos a hacer fue agregar electrónica, un poquito más de electrónica a nuestros motores para lograr que la motonáutica sea más accesible para todos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ponemos en el motor es dirección electrónica asistida. Otra de las cosas que ponemos en el motor es control de trim electrónico inteligente. Tableros, ¿no es cierto?, inalámbricos de Wi-Fi. Ahora permitimos con un accesorio que vos conectes tu tableta o tu teléfono y puedas ver todo lo que está haciendo el motor sin ningún tipo de problema. En cinco puntos, mencioname lo más importante que tiene este motor. ¿En qué se destaca en cinco puntos? Tecnología ecológica, bajo consumo, bajo costo de mantenimiento, la garantía más alta en tiempo y no en tiempo de calendario, en tiempo de horas de la industria y la customización que no la tiene nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!